Con la venia, presidenta. Adelante. Ruiz Cortines promoverá reformas para otorgar derechos políticos a la mujer. Se leían los encabezados de los periódicos en abril de 1952. El feminismo no es una moda ni es un movimiento nuevo e improvisado, es un movimiento surgido del atargo de las mujeres a ser cosificadas y tratadas como sujetos no pensantes o de segundo. El feminismo es la reivindicación de los derechos de nosotras, las mujeres. El 6 de abril de 1952, más de 20 mil mujeres demandaron al entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines reiterar su promesa de campaña de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas, quienes hasta ese momento, si bien habían conquistado algunos espacios, como en Yucatán, cuando fue electa la primer presidenta municipal y algunas diputaciones estatales, lo cierto es que este derecho no había sido conquistado en su totalidad, ya que se encontraba una completa resistencia por los hombres que consideraban a las mujeres sólo como accesorios de sus maridos o padres, porque no existía la necesidad de que pudieran gozar de una plena libertad de derechos. Por lo que la demanda presidencial hecha por las mujeres el 6 de abril fue un antes y un después de la vida política en nuestro país, ya que esta rindió frutos, pues al convertirse en presidente en presidente Ruiz Cortines, cumplió su promesa enviando una reforma en carácter constitucional, siendo publicada el 17 de octubre de 1953, otorgándonos una ciudadanía plena a las mujeres como sujetas de derechos políticos electorales en su totalidad. Sin embargo, el discurso bajo el cual fue planteada esta reforma no buscaba la igualdad sustantiva y mucho menos la equidad, sino que insistía en ver a las mujeres como la costilla que sostenía a los hombres a través de su abnegación y su ayuda incondicional. Por lo que a poco más de 70 años de construir el pensamiento limitante que insiste en ver a las mujeres sólo como asistentes de los hombres es fundamental romperlo. Las mujeres hemos sido férreas constructoras del cambio de la humanidad y es momento que seamos reconocidas como agentes de cambio, que en los libros anónimo deje de ser un acrónimo y que se identifique lo escrito por las mujeres, que a las científicas e investigadoras se les reconozcan sus aportaciones y descubrimientos a lo largo de la historia. Es tiempo de que cada ley y política pública se construya a través de la perspectiva de género, que el cambio se produzca en cada lugar y en cada hogar de este país, en donde a las cuidadoras, a las jefas del hogar, a las empresarias y a cada mujer que desempeñe el rol que desee, se les reconozca como lo que es, única, capaz, autónoma, inteligente, perseverante y los miles atributos que a nosotras nos pueden describir. Este efeméride nos permite reconocer la importancia de la coordinación de las mujeres, o en otras palabras, gracias a las marchas, a los mítines en los que hemos levantado la voz, hemos pintado paredes y hemos roto murallas que se erigen hoy también en Palacio Nacional, hemos conquistado nuestros derechos plenos. Por esto y más, gracias, gracias a las colectivas y a todas y cada una de las mujeres que han participado en las marchas, no nada más el 8 de marzo, y que se han manifestado levantando carteles con toda la fuerza de su voz y su corazón, porque ustedes, junto con nosotras, han hecho posible que este país se transforme. Por eso, por eso se hace indispensable que nada ni nadie detenga a este movimiento, este movimiento que ha surgido del dolor, de las desapariciones, de los feminicidios, de los oídos que no escuchan de un gobierno indolente, que creyó que blindándose o menospreciándonos a nosotras, acallaría las miles de voces y lo único que hizo fue darnos estas grandes alas que hoy tenemos para resurgir con la fuerza con que las mujeres lo sabemos hacer. Por todo esto sé que, cansadas de ser ignoradas, este 2 de junio apoyaremos a una mujer chingona para la presidencia, que no sólo ha cerrado las puertas, por el contrario, se ha sentado y se ha convertido en una aliada de nuestro movimiento feminista. El 2 de junio las mujeres demostraremos la fuerza de nuestros derechos, haciéndolos valer en las urnas. Hoy también va por todas aquellas mujeres que son candidatas a presidentas municipales, a pesar de que no las han dejado ser libres en estas candidaturas. Va también por esas mujeres chingonas que van a gobernar en los municipios de nuestro país, pero sobre todo va por aquellas que van a venir a representarnos en la siguiente legislatura y que ellas van a hacer el cambio en este país. Gracias a todas ustedes por no dejar que les rompan los sueños y por seguir haciendo que nos crezcan las alas desde los municipios. Gracias a ustedes, diputadas.